Bienvenidos a NC once, edición vespertina. Hola, ¿Qué tal? Un gusto que nos acompañen ya este viernes en esta edición vespertina de NC once, inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Basílica de Los Ángeles espera la asistencia de más de dos millones de romeros, ya el operativo está listo para resguardar a los devotos, además frenarán obras de ampliación en Cartago para agilizar el tránsito. Ingreso de una nueva onda tropical sobre nuestro país ocasiona lluvias en el Pacífico Central y alrededores del Golfo Dulce. Precio del aguacate Haas subió doscientos colones el kilo debido a una baja en la producción nacional. De los seiscientos doce oficiales de tránsito que hay, solo doscientos cubren cada turno, dejando las calles sin vigilancia. Iniciamos de inmediato con las informaciones y en esta edición vamos a tener información en vivo con nuestros compañeros. Alberto Cuadra nos va a estar ampliando detalles de la poca cantidad de oficiales de tránsito. Nuestra compañera María Jesús Rodríguez nos trae información porque hoy iniciaron los cierres en calle Blancos y en Cartago se encuentra Jamie Morera porque la Basílica de Los Ángeles espera este año la visita de dos millones de romeros. Además, van a suspender las obras en carretera en Cartago a partir del veintiocho de julio para que los romeros transiten sin ningún peligro. Adelante, Jamie, con toda esta información y los operativos que ya anunciaron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Karina, y a nuestros amigos televidentes, como usted, bien lo está mencionando. Hoy las autoridades ya dieron todo lo que va a ser la logística para la romería de este año, que sería el dos de agosto. Sin embargo, ya están esperando personas que empiezan a caminar desde el próximo fin de semana, desde el veintidós y veintitrés de julio, pensando que es un fin de semana largo. Son quinientos oficiales los que van a estar cuidando a las personas. También mil dos cientos cruzrojistas van a estar en toda la caminata que realizan las personas para darles atención, así como cien funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia que van a brindar apoyo a todas las familias y también recomendaciones para los niños que vayan a visitar o que vayan a realizar esta actividad durante estos días. Pero vamos a escuchar el detalle de esta información en la siguiente nota. Las autoridades ya dieron los detalles y será desde el fin de semana, veintidós y veintitrés de julio, que esperen la llegada de Romeros. A partir del veintidós de julio instalaremos el primer puesto, sería la Basílica, que estaría atendiendo hasta el tres de agosto que finalizan las actividades como tal. Paulatinamente se va a ir aumentando con los puestos y vamos a proceder a partir del veintinueve de julio con tres puestos más, que sería el de La Galera, el de Tres Ríos y el de Ocho Mogo. Empezamos ya desde esta semana propiamente con la presencia, en dado caso de que se genere alguna actividad en romería. Esto es un evento a nivel país, entonces propiamente estamos dispuestos con todo el recurso de fuerza pública y otras direcciones, propiamente el ministerio, que nos apoyan, vigilancia aérea, policía de fronteras, entre otros, que estamos generando toda la información de lo que es la romería y con los eventos que tenemos próximos. La más emblemática que tenemos es en el cruce de Taras, con la empresa Che Solís, ellos nos están garantizando que van a reducir o van a paralizar sus labores a partir del sábado veintinueve. Con la empresa que está en los trabajos sobre la ruta dos diecinueve en los colegios, ellos van a suspender labores a partir del viernes y retoman el día dos. Y la empresa que tiene la construcción en el en el puente estructural, en el Carmen, ellos van a suspender el viernes igual al medio día y reinician el el tres de agosto. Como el año anterior, se habilitará más horarios de buses, trenes y taxis para quienes realicen la romería. Van a haber tres servicios, el de ferrocarril, funcionando horario extraordinario desde el primero a las ocho de la noche hasta el dos de agosto a las diez de la mañana en jornada continua, con abordaje sobre el Burebar. Está una parada extraordinaria de Lumaca, cien al sur de del Calvario, que va a funcionar también desde las diez de la mañana del primero hasta mediodía del dos de agosto en jornada continua y los taxis de cartago organizados a un costado de la agencia del Banco Nacional. El PANI, por su parte, tendrá tres puestos, cien funcionarios y un servicio 24-7 para cualquier situación con menores de edad, mientras que las autoridades de salud piden a las personas no olvidar medicamentos y colocarse las vacunas que les hagan falta. Que en la medida de lo posible, si son muy pequeñitos, poder colocarles una pulsera o algún tipo de accesorio, algún cartoncito, algún rótulo con el nombre del niño a la niña, la edad, el nombre del adulto, un número de teléfono y si tiene una condición médica especial o algo que en caso de emergencia se requiera, por ejemplo, el tipo de sangre. Hay un pico importante de virus respiratorios en este momento en el país, todavía, ¿verdad?, presentamos casos de COVID, entonces se le insta a las personas a que realicen, ¿verdad?, la romería, hay bastantes días en los que pueden hacer la caminata, siempre acompañados, evitando aglomeraciones y si hay personas enfermas que por favor, ¿verdad?, por su salud evitar en este momento participar de esta actividad. Este año esperan la llegada de dos millones de romeros. Entonces, para repasar un poco, será a partir del próximo fin de semana, 22 y 23 de julio, que ya empiezan a haber romeros y también presencia de Cruz Roja y Fuerza Pública, así como a partir del siguiente fin de semana, que sería el 28, se van a suspender los trabajos en carretera. De parte de las autoridades, también recuerdan a las personas y recomiendan hidratarse bien, utilizar zapatos cómodos, traer meriendas para el camino y si las personas tienen alguna enfermedad crónica, no olvidar su medicamento. Desde Cartago, un reporte de Jamie Morera para NS11. Muy bien, muchísimas gracias Jamie por toda esta información y también seguir las recomendaciones que dan las autoridades. Ahora pasamos a otras informaciones y los adultos mayores en condición de pobreza podrán condonar sus deudas ante las municipalidades. Y es que este jueves salió publicado en el diario oficial La Gaceta. La ley de apoyo municipal para adultos mayores en pobreza ya entró en vigencia. Esta le permitirá a las personas mayores de 65 años que no poseen ingresos o que dependen únicamente de una pensión del régimen no contributivo, la condonación total que adeuden a las municipalidades por concepto de servicios u otros impuestos. Con esta solicitud, la municipalidad junto con el IMAS harán el estudio para valorar si este adulto mayor califica para esta ayuda que sería de mucho bien para los adultos mayores en pobreza y en pobreza extrema de este país. Recordemos que el 13.68% de la población son adultos mayores. Una vez que el IMAS y el gobierno local realizan el estudio socioeconómico, las personas podrán solicitar la condonación del principal, intereses y multas por concepto de impuestos municipales, tasas y servicios, así como la condonación total del pago de recargos, intereses y multas en el impuesto sobre bienes inmuebles. Nos parece que es una acción afirmativa realmente importante en este país. Son muchos, muchísimos los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema que en algunos casos no tienen recursos o los recursos son muy limitados hasta para alimentarse. El 27% de los adultos mayores vive en condición de pobreza. Esta cifra equivale a 135 mil personas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, destruyó casi 3 mil cilindros de gas que no cumplían con los parámetros de seguridad que garanticen la calidad del servicio que se brinda. Del total de destruidos, 1,882 eran de hierro y 1,036 de aluminio. Se priorizó la destrucción del 100% de los cilindros de aluminio pues estos envases producto del desgaste tienen un espesor de lámina por debajo del mínimo establecido en la normativa técnica. Para el segundo trimestre se destruyeron aproximadamente 3 mil cilindros tanto de hierro como de aluminio que ya no cumplían con los parámetros para garantizar su operación segura. En estos procesos se priorizan los envases de aluminio ya que por su antigüedad tienen un desgaste en la lámina del cuerpo que los hace mucho más propensos a generar accidentes tales como incendios e incluso explosiones. Y las entidades financieras colocaron 52 mil tarjetas de crédito nuevas durante el primer trimestre del año. Cada deudor debe 558 mil colones y la morosidad incrementó en un 0.34%. La cantidad de tarjetas de crédito en manos de los costalvicenses se mantiene en aumento. Al mes de abril habían 2 millones 740 mil plásticos en el mercado. 52 mil tarjetas más respecto a enero. Esto equivale a 24 tarjetas de crédito nuevas que otorga las entidades financieras cada hora. Sí, me han llamado como unas, no sé, 8 o 10 veces para ofrecerme, pero realmente no acepto. O sea, no... Vamos a ver, habrá gente que mueve dinero todos los días que le puede funcionar, pero en mi caso no... No me ha hecho falta o no sé, en realidad nunca me ha llamado la atención tener tarjeta de crédito, entonces... O no he tenido la necesidad de utilizarla. Sí. ¿Qué ha dicho? Que no, que no, que no me interesa. Y le han insistido. Sí, muchas veces han insistido, pero el tema es que los intereses en las tarjetas están tan pesados que uno no puede arriesgarse la poca liquidez que tiene ahora uno y el costo de la vida como para andar, como es, gastando más lo que realmente uno puede gastar. El saldo de la deuda asciende a un billón y medio de colones. Esta se redujo en 114 mil millones de colones en el último trimestre. En promedio, cada tarjeta viente a deuda 558 mil colones. Aunque el saldo de la deuda se reduce, hay más tarjeta vientes con atrasos en sus pagos. La morosidad de hasta 90 días creció en un 0.34 por ciento y por encima de 90 días aumentó un 0.17 por ciento. Recordarle a los a los a las personas que las tarjetas de crédito son instrumentos de pago, no son o no deben de utilizarse como crédito de mediano plazo, porque son razonablemente más caras y porque además es un instrumento muy peligroso para perder tu equilibrio financiero. El 95 por ciento de las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés máxima de hasta un 35 por ciento. Nueve de cada diez tarjetas de crédito tienen una tasa de interés de hasta un 35 por ciento, el máximo que permitía la ley de usura para el primer semestre de este año. A partir de esta semana, las tasas máximas incrementaron en un 3 por ciento, como consecuencia de los aumentos de la tasa política monetaria a finales del dos mil veintidós e inicios del dos mil veintitrés. Y el avance de las obras para concluir la última sección de circunvalación norte obliga a realizar cierres en calle blancos. Estos cierres se iniciaron desde el día de hoy. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Jesús Rodríguez, quien nos brinda todos los detalles. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros y a ustedes que nos acompañan desde casa. A partir de este viernes y durante un periodo indefinido, se mantendrá completamente cerrado el acceso hacia la calle 39, ubicada a mis espaldas. Esto a la altura de la intersección de semáforos de calle blanco. ¿A qué se deben estos trabajos y en qué horario se realizarán? Le brindamos más detalles a continuación. Se cerrará de manera que no se podrá salir ni ingresar a la ruta 109 desde esta calle. Como parte de las obras de la unidad funcional número 5 de circunvalación norte, debe construirse en la intersección con la ruta nacional número 109 en el sector de calle blancos, una rotonda. Y para esta rotonda deben construirse rampas de acceso para accesarla y pues para salir de ella. Parte de estas obras requieren el cierre de la calle municipal número 39 en calle blancos. Este cierre va a permanecer desde este momento hasta la finalización de las obras de la unidad funcional número 5. Conductores aseguran que lamentablemente esos trabajos impactan su rutina e incluso les afectan los tiempos de traslado. Ante esto optan por las siguientes rutas alternas. Se acumula mucho el tránsito aquí. ¿Por cuál ruta alterna opta? Ahorita voy, bueno, cuando voy para la bruca paso por Llorente o por Tibás y así es la única manera. ¿Complican el tránsito estos trabajos? Sí, claro, bastante, bastante tráfico. ¿Qué ruta alterna toma? Por cinco esquinas, bajo, trato de subir a Guadalupe. ¿Y dura más? Un poco más, sí. En realidad, mientras sea para el bien de nosotros, los conductores, todo está bien. ¿Le toca tomar rutas alternas? De vez en cuando, ahí me fijo por el Waze y todo bien. El llamado a los vecinos y quienes transiten por ahí es optar por otras rutas y transitar con precaución ante la presencia de recurso humano y maquinaria. El cierre se mantendrá hasta que concluyan los trabajos a realizar de la unidad funcional cinco. Para que se ubiquen, entonces, es específicamente esta calle atrás mío, la treinta y nueve, la que se mantiene con su acceso completamente cerrado, por lo que si usted usualmente optaba por utilizarla, le recomendamos entonces algunas de las vías alternas que recomendaban los conductores con quienes conversábamos. Tenemos aquí al frente también y aprovechando que estamos en la zona, queremos mostrarles algunos de los otros trabajos que se realizan aquí específicamente en sentido Guadalupe y San José. Como podemos ver, se mantiene un carril cerrado y esto sí ha generado cierta afectación, pero lo positivo es que podemos ver a los equipos trabajando, se puede ver la maquinaria, se puede ver como ya colocan vigas y, como les decía, avanzan entonces positivamente estos proyectos. Por el momento, esa es toda la información que tenemos aquí desde Calle Blancos. Este fue un reporte de María Jesús Rodríguez y Gley Binsolano para NS11. Muchísimas gracias compañeros y ahora le contamos que el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria por la detección de medicamentos falsos en el mercado nacional. Se tratan de copias de analgésicos que fueron encontrados en un supermercado en Coronado. Este caballero todos los días compra al menos dos medicamentos, de los cuales dieron la alerta. Siempre se asegura de dónde comprarlas y cómo lucen también las pastillas. Siempre voy a las farmacias, o sea, yo nunca compro así por fuera, no. Yo solo aquí, o aquí que es donde siempre las compro. ¿Nada de la calle? Nada, nada, solo en farmacia. Sí, señor. ¿Y siempre le ha funcionado, por ejemplo, el dado de efecto? Esta pastilla, bueno, para mí lo máximo. Sí, me ha funcionado siempre el dolor de huesos y toda la cuestión. Y es que el Ministerio de Salud informa a la población en general sobre la detección de versiones falsificadas de los medicamentos Dolo Neurobión N, Dolo Neurobión XR y Neurobión, en sus presentaciones de tabletas comercializados en el mercado nacional. Me llegó esa vez este producto con unas ampollitas para aplicar y de viaje se veía el empaquetado que era como una copia, todo verdad, todo falsificado. Yo obviamente no le voy a aplicar eso a la persona, ¿verdad? Estas tabletas falsificadas estaban agrietadas con diferentes tonos y recortados los textos de los blisters. Aquí una comparación de los verdaderos, color rojo y los falsificados, color naranja. Primero que puede no contener lo que dice el principio activo que trae, puede que no lo traiga del todo o que traiga apenas un poquito a una dosis que no le va a hacer el efecto deseado. Además puede traer excipientes que no sabemos qué son, que te puedan dañar la salud, que inclusive pueden agravarte la enfermedad. Se trata de lotes que no han sido elaborados por el laboratorio fabricante y que no cumplen con la numeración establecida por la compañía. La detección se dio gracias a una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud sobre la sospecha de un medicamento falsificado adquirido en un supermercado ubicado en el Cantón de Coronado de San José, por lo que tras realizar la inspección a dicho establecimiento se detectaron varias versiones de este fármaco alterados. Los cuestionamientos hacia la presidenta de la Caja del Seguro Social no disminuyen esto ante los futuros inciertos en la lista de espera y también por los proyectos de inversión en infraestructura. En pocos días, Marta Eugenia Esquivel cumplirá diez meses a la cabeza de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dudas y contradicciones han destacado en ese periodo. Hace pocos días solicitó una prórroga de tres meses para ofrecer una solución a las listas de espera que iban a ser anunciadas en junio y en el portafolio de inversión no hay claridad si es por un tema de presupuesto o dudas en los terrenos. La priorización estaba establecida en la ley constitutiva y es lógico, o sea, las necesidades son tantas que es imposible abarcarlas todas. Sin embargo, estamos usando estrategias relevantes, estamos viendo cómo con la plata que está destinada para Cartago, podemos con ese dinero construir Cartago y Limón. Eso ha provocado fuertes críticas entre los mismos directivos de la institución y sindicatos ante el poco avance en materia de salud para los costarricenses. Uno no quiere pensar de que le va a quitar a uno para darle a otro, lo que corresponde es que se vaya trabajando con lo que ya se había comprometido y hay hay ciudadanos que han tenido comunidades completas que han esperado por 30 años, es una construcción de un eva y de un área de salud o el mejoramiento de un hospital y eso no, eso no le podemos dar largas a ese asunto. La incongruencia en cuanto a la insostenibilidad financiera de la caja que motivó la suspensión de proyectos importantes en infraestructura, tecnología y equipamiento, pero por otro lado entra en estudio nuevamente otros proyectos, pero a la fecha no nos ha dicho a todos los costarricenses cuáles se van a ejecutar y cuáles no. En la asamblea legislativa, los diputados han cuestionado en varias ocasiones las decisiones de la jerarca y esperan fechas y resultados específicas en diferentes áreas. La onda tropical número diecinueve ingresó al territorio nacional este viernes lo que va a generar más lluvias sobre todo en la península de Nicoya y también en el Pacífico Central y los alrededores del Golfo Dulce. Las lluvias de variable intensidad en las regiones del Caribe y en la zona norte y finalmente en el Valle Central habrá lluvias débiles y ocasionales. Recordemos que la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla en algunas zonas debido al ingreso de esta nueva onda tropical. Finalmente a lo largo de la costa del Pacífico no se esperan precipitaciones generalizadas, pero sí lluvias dispersas intensas, particularmente en la península de Nicoya hacia el sector de Quepos, Parrita y a los alrededores de el Golfo Dulce allá en la zona sur costarricense. La cantidad de oficiales de tránsito siguen disminuyendo y pocos se ven en las calles agilizando el tránsito. En menos de cinco años pasaron de ochocientos a seiscientos doce oficiales a nivel nacional. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles desde Guadalupe. Adelante, Alberto, muy buenas tardes. A pesar de que estamos en vacaciones de medio año, que muchas personas están en diferentes partes del país disfrutando, pues acá las presas no han disminuido, por lo menos esta última semana lo hemos sentido y sobre todo en sectores muy problemáticos como acá donde estamos en Calle Blancos, en las zonas como por ejemplo el paso de Juan Pablo II, en el sector de la Uruca, la entrada de lo que sería circunvalación y algunos lugares donde según los conductores también hace falta y algo que no se ve es la regulación de tránsito. ¿Por qué? Bueno, hay un faltante importante de oficiales, no solamente eso, sino que lamentablemente hay pocos y los que trabajan también son menos todavía porque cerca de seiscientos doce oficiales de tránsito existen en nuestro país, pero por turno hay cerca de doscientos. Restándolo a las personas que están tal vez en vacaciones o con algún tipo de problema físico o de salud, bueno, la cantidad de oficiales en carretera son cada vez menos y esta situación pues lamentablemente torna a hacerse más importante. Vamos a la siguiente información. La poca vigilancia de carretera fomenta la impunidad y que todos quieran hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, en esta misma escena vemos un carro que se atraviesa y motorizados que rayan por la derecha, además de presas que agobian a los conductores. A esta hora en todos lados, no hay quente. No hay nadie que regule, estamos viendo ahí como que ni de paso ni nada. Es correcto, se congestiona tamaño poquillo, a esta hora y si es a las cuatro o cinco es peor, ¿verdad? Yo es que como soy de Cartago, hasta ahora veo esto, pero sí, 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 sí. ¿Allá en Cartago? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Presas presas? Ah, peor ahí, entrando a la lima, ahí es peor. La mayoría de presas se dan en lugares donde existen cuellos de botella y obras. Aquí los oficiales brillan por su ausencia. Y es que el tránsito tiene una planilla reducida, en total 612 policías, pero solo hay 446 oficiales activos, que se reparten en jornadas laborales de tres turnos, de ocho horas para todos los días del año. Puede ser que sí, claro, que quedó un poco de tráfico, ¿verdad? Quedó muy lento esto, ¿te ve? Yo como ando a pie, no me detiene nada. ¿Hizo algún tráfico haciendo regulaciones y demás? No, muy difícilmente. ¿No hay, digamos? No, no hay tráfico cerca, ni policías municipales, ni nada. ¿Sí debería haber o no? ¿Cómo lo ve? Pues sí debería de haber para la regulación de los carros, ya que es mucha presa. Sin embargo, de ellos, solo un 15% no están activos por distintos motivos, ya sea porque están en su día de descanso semanal, de vacaciones, incapacitados o suspendidos. A mayor distancia hay menor fiscalización, o sea, la policía no nos puede llegar hasta allá en una forma en que, digamos, sería disuasivo, en una forma que sea más rápido y estar permanentemente vigilando que utilicen los dispositivos. Por otra parte, al no haber, es un círculo perverso. Al no haber fiscalización, entonces no hay revisión técnica vehicular. Durante el año pasado murieron 484 personas en accidentes viales, la cifra más alta reportada en los últimos ocho años. Bueno, según nos han comentado, luego del cambio que hubo de los jerarcas oficiales de tránsito, sobre todo la dirección de tránsito de nuestro país, pues esa situación también va a tratar de cambiar, por lo menos de agilizar un poco la contratación de nuevos oficiales, algunos que han pasado las pruebas en los últimos meses y que a falta de algún tipo de puesto, pues lamentablemente en estos momentos hacen fila para ser contratados como nuevos oficiales de tránsito y que hacen falta en nuestras calles, acá en nuestro país. Y si esta semana se va a visitar la feria del agricultor, tome en cuenta que el aguacate subió hasta 200 colones el kilo, pero además otros productos le saldrán más caro. Karen Jiménez está aquí en el set de Ns11 que nos trae todos los detalles de el precio en la feria del agricultor Karen, muy buenas tardes, ¿a qué se puede ver esta alza en el aguacate? Muy buenas tardes, como usted lo decía Karina, esta semana el aguacate subió un 10.5%, esto se debe a la baja producción en lo que es el país, de hecho prácticamente ahora los ticos lo que estamos comiendo es aguacate importado del que viene de Perú y de México, pero ¿cuáles son otros de los productos que también aumentaron de precio esta semana? Acá los vemos en pantalla, lo que es el aguacate, como comentábamos, subió un 10.5%, la semana anterior estaba en 2015 colones y esta semana en 2250, hace una diferencia de 235 por cada kilo de aguacate, otro producto fue la zanahoria, la semana anterior 465 y esta semana 500 colones, 35 colones más en cada kilo, además del plátano, la unidad de la semana anterior le salían 205 colones, esta semana en 220, usted pagará 15 colones de más por cada plátano, y por otro lado la papa la semana anterior estaba en 1450 al kilo, esta semana en 1525, o sea, se va a pagar 75 colones de más, pero ¿cuáles fueron los productos que bajaron de precio esta semana? Los vemos también en pantalla, lo que es el chile, la semana anterior 320, esta semana 290, una diferencia de 30 colones por unidad, también la cebolla, el kilo, la semana anterior 815, esta semana 760, una diferencia de 55 colones en cada kilo, y por último el tomate, la semana anterior la comprábamos en 570 colones, sin embargo esta semana en 540, una diferencia de 30 colones. También hay que tener muy importante en cuenta que de una, de un supermercado a otro o de la feria del agricultor a un supermercado podemos tener muchas diferencias de precio, ¿qué quiere decir? Lo vamos a ver en pantalla. Acá está la comparación de precios, ejemplo, la papa en un supermercado a usted le va a costar 2340 colones, en la feria del agricultor 1525, una variación del mismo producto y la misma cantidad en 815, la cebolla en un supermercado 1385 y en la feria del agricultor 760, una variación de 625 colones y por último el chile, una unidad en el supermercado le va a salir en 420 y en la feria del agricultor 290, una variación del mismo producto por unidad 190 colones. Es muy importante que usted tome en cuenta todos estos precios y como siempre le decimos, igual aquí a los compañeros y a Karina, es mejor caminar un poquitito y comparar precios. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Karen, por esta información y como usted bien lo dice, caminar y comparar y sobre todo verificar las comparaciones que hay entre la feria del agricultor y los supermercados, ¿verdad? Exactamente. Que es significativo. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Con todo gusto. Ahora le contamos que el próximo año algunos países, miembro de la Unión Europea y de los Estados Unidos, vendrán a realizar una auditoría sobre el proyecto de los escáneres y es que la primera etapa no se contemplaron las instalaciones de esos sistemas en tablillas y en SIGSAOLA. Tras la instalación de los instrumentos para escanear los productos comerciales que entran y salen del país desde la terminal de contenedores de Moín, su primera gran prueba estará para inicios del 2024, esto ante la visita del personal de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y van a venir a hacer una auditoría, yo sé la palabra que uso, así como defiendo la soberanía de este puerto, digo, vengan a hacer una auditoría, para que cuando un parco de bandera nacional pase en Rotterdam, esa es la visión, le digan así, adelante, viene de un lugar estéril, no hay contaminación. El proyecto contempla un nuevo sistema para detectar que los contenedores no vayan a ser contaminados después del escaneo. Este aparato tiene un GPS determinando dónde está en todo momento el contenedor, tiene detectores de vibración, que si los abren los contenedores una vez en el patio, por las saldabas o por cualquier otro método para contaminar la carga, esto empieza a sonar alarmas y a mandar señales de urgencia a todas partes. Entre lo que resta del año y el próximo, se concluirá la primera etapa de la colocación de los sistemas, pero hay dos puntos que estarán para una segunda fase. El tema contablillas y zigzabolas pasa por un tema de tránsito, ¿verdad? Entonces van a ser los últimos puntos en que se van a integrar o a poner en funcionamiento los sistemas no intrusivos, estamos, pero sí se van, sí se van a implementar sistemas no intrusivos, nada más que no en esta primera etapa, por un tema de tránsito y de sostenibilidad financiera del modelo. El proyecto es manejado por RACSA y en conjunto con los ministerios de Agricultura, Hacienda y Seguridad. Nos vamos con información nuevamente con nuestra compañera Jamie Morera, quien está en Cartago y esta vez nos cuenta de que la Defensoría de los Habitantes se está advirtiendo sobre el colapso que hay en el hospital de esta provincia. Adelante Jamie, con todos los detalles. Como bien lo menciona Karina, ahora nos movimos un poco y nos vinimos para el hospital de Cartago, acá el Max Peralta, para hablar un poco sobre este informe que está presentando la Contraloría, la Defensoría, perdón, de los habitantes, donde habla que es evidente la falta de espacios disponibles para la atención en cuestiones de logística, como el bodegaje, que también representa una reducción de los espacios dedicados a la labor del personal clínico, como para la atención de los usuarios. A su vez, también hablan que esos espacios destinados a las labores para la atención de las personas usuarias en particular, son inadecuadas, hacinadas y riesgosas. Y es que, por ejemplo, sólo el área de emergencias mide 300 metros cuadrados, tienen 28 camas y están atendiendo entre 60 y 90 pacientes. Pero vamos a ver lo que dice este informe, lo que opinan también los asegurados y la respuesta que da el hospital. El hospital Max Peralta de Cartago llegó al máximo de su capacidad instalada y funcional, la cual representa que existen limitaciones estructurales y espaciales, tanto para la atención de los usuarios, para las labores de los funcionarios del hospital. Así lo dio a conocer la Defensoría en su informe. El otro día fui, hasta en el suelo había gente tirada, arriba hay gente que ha muerto, me acabo de dar cuenta, porque está colapsado, o sea, no hay abasto de enfermeras, no hay abasto tampoco de camillas, y este hospital es muy chiquitito para tanta población. O sea, no, es que hay demasiada gente, porque yo ahora estoy, que me van a operar ahí, el lunes tengo que estar ahí, entonces tengo seis años yo. No hay así como capacidad para los pacientes y para los, para todo el mundo que es de largo, debería haber un hospital nuevo, sería muy bueno para todos. Entre las recomendaciones que da la Defensoría están, conformar un equipo técnico con capacidad de decisión que gestione el cumplimiento de las órdenes sanitarias, elaborar un programa permanente de evaluación y prevención de accidentes, comisionar a una persona responsable de la coordinación y vocería para que de forma trimestral remita a la Defensoría un informe de avances. Son situaciones que uno puede ir tomando en cuenta, que se pueden ir trabajando, pero de acuerdo a nuestras limitaciones, ¿verdad? No podemos ir más allá porque no tenemos cómo hacerlo. El servicio de emergencia no llega a 300 metros cuadrados, es un servicio sumamente hacinado, tiene una capacidad real de 28 pacientes en observación y normalmente maneja entre 70 y 90 pacientes. La situación del hospital no es una situación nueva, sino que ya tiene varios años de antigüedad, ¿verdad? En donde la demanda ya supera la oferta en este momento en el hospital. El hospital ha crecido mucho, la población ha crecido mucho, entonces las instalaciones actuales ya son un poco deficitarias para poder atender de forma adecuada a todos los pacientes. De ahí el hecho en que en algunos momentos las salas de espera son insuficientes, ¿verdad? Porque hay más especialidades, hay más pacientes que acceden al servicio del hospital. La Defensoría señala en su informe que esta concentración de servicios en un espacio insuficiente e inadecuado expone a un riesgo innecesario. Y es que precisamente nos estaban comentando del hospital que esta semana cumplió 130 años y ese es uno de los principales problemas, la antigüedad que tiene el hospital y la necesidad de actualizarse a las nuevas demandas que tiene la población de parte de las autoridades y la caja. Recordemos que lo último que informaron es que estaba en licitación el proceso de compra de un nuevo terreno para la creación de este hospital. Desde Cartago, un reporte a Jamie Morera para NS11. Muchísimas gracias, Jamie, por toda esta información. Ahora le contamos que la Recope solicitó una nueva rebaja de 10 colones en la gasolina regular y un aumento de 17 colones para el diésel. En el caso de la gasolina Super Recope no identifica un ajuste en el precio. De esta forma, el litro de la gasolina regular pasaría de 703 colones a 693, mientras que el diésel subiría de 574 a 591 colones. El expediente fue enviado a consulta a la autoridad reguladora de los servicios públicos, quien deberá definir este ajuste. Y casi seis mil conductores han sido sancionados por no usar el cinturón de seguridad o por invadir el carril contrario. Específicamente, por no utilizar el cinturón, fueron cinco mil los conductores multados, cuatro mil ciento dos por no usarlo y mil setenta y cuatro por permitir que alguno no lo usara en el vehículo. Por esta imprudencia se procede con una sanción de doscientos cuarenta y ocho mil colones, según lo estipula la ley de tránsito. Y en cuanto a las personas multadas por invadir el carril contrario, fueron novecientas noventa y siete conductores sancionadas en el primer semestre, cincuenta y nueve personas fallecidas por esta imprudencia, es lo que reporta la policía de tránsito. Bueno, y es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más, así que acompáñanos. Gracias por continuar informándose con NC once. Le contamos que los científicos de la Universidad Nacional están monitoreando los gases del volcán Poas. Nuestro compañero Jaime Sibaja realizó una gira con ellos y nos trae todos los detalles. Adelante, Jaime, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? A esta hora de la tarde me encuentro en el Parque Nacional Volcán Poas, donde desde muy temprano nos vinimos a visitar este lugar en compañía de profesionales de la Universidad Nacional, quienes realizaron una visita de campo hoy, para que les informemos, si ustedes conozcan el trabajo que se está efectuando en este parque nacional, que a esta hora, como lo ven, está bastante nublado, pero ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes que hemos captado sobre este recorrido que iniciamos desde muy temprano. Voy a conversar con José Pablo Sibaja, quien es de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, que está aquí con nosotros. José, muy buena tarde, y si nos comenta el trabajo que efectúan ustedes aquí en el volcán Poas, específicamente con el lago. Sí, nosotros hacemos un monitoreo volcánico, específicamente en la laguna, con un dron, donde hacemos, tomamos, volamos el dron, lo acercamos a la laguna, y tomamos una muestra de esa agua, y después la analizamos en el propio mirador y en la Universidad Nacional. Y aparte de eso, hacemos mediciones de aerosoles ácidos, gases azufrados, lluvia ácida, entre otros, en los lugares de visitación en el parque. Hoy la intención es que a los amigos televidentes les contemos un poco de lo que se está desarrollando aquí. Sí, estamos como parte del monitoreo volcánico, viendo la temperatura entonces de la laguna, con una cámara térmica, y recolectando muestras de agua de lluvia, como hemos tenido una temporada de bastante lluvia en estos últimos días, entonces son muestras para ver el estado de estos gases que están siendo emanados, se solilizan en el agua, y caen a la superficie. Entonces son parte de las muestras que nosotros estamos tomando. Muchas gracias, José. Voy a aprovechar también para conversar con Enriad Bacar, quien es sismóloga del Opsicori. Aquí estamos con bastante frío, ¿verdad? Mucho frío. Bueno, pero coméntenos también ese trabajo de monitoreo que realizan ustedes aquí en el volcán Poas. Sí, es correcto. Bueno, entonces Opsicori realiza un monitoreo multidisciplinario, ¿verdad? Que esto incluye geodesia, geoquímica y sismología. También hay mediciones directas, ¿verdad? Que a veces se demuestran las temperaturas y la química de los lagos y la química de los nacientes que están relacionadas. Entonces, las mediciones indirectas nos ayudan a entender más en profundidad al volcán y cómo va su dinámica con respecto al tiempo, porque es un monitoreo con mediciones continuas que las podemos hacer remotamente y entender cómo va cambiando el volcán. ¿Tienen estaciones en algunos puntos específicos aquí? Sí, aquí hay estaciones multidisciplinas, hay estaciones sísmicas y hay estaciones de GPS. Bueno, sísmicas hay al menos cinco alrededor del volcán y hay una estación multidisciplina en este lado del cráter, que no se ve porque está muy nublado. Sí, sí. Muchísimas gracias. Voy a caminar por aquí tal vez con mucho cuidado, eso sí estoy, les reitero, en una de las terrazas, en la terraza este del volcán Poas, aquí en el cráter principal, como pueden observar, tal vez mi compañera Silvia nos muestra, vean que esta zona es muy rocosa, es peligrosa y allá al fondo, tal vez por un poco la claridad no se nota, pero está el lago principal del volcán Poas. Con esta información voy a regresar al estudio, eso sí, los quiero invitar a los amigos televidentes de ya para que en nuestra edición a las seis de la tarde nos vuelvan a sintonizar para que vean el trabajo que estamos desarrollando aquí en el Parque Nacional Volcán Poas, con algunos detalles de también otras investigaciones que se están desarrollando. Así que voy a regresar con ustedes un informe del volcán Poas de Jaime Cibaja para NS11. Y de esta manera llegamos al final de esta edición, muchísimas gracias por su compañía, recuerde que a las seis los esperamos con más información hasta entonces, que pase un excelente tarde y un excelente fin de semana.